Oye, Vampiro, justamente quería preguntarte algo. He detectado que mucha gente no ve a Alex Lora como alguien de rock. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Qué lectura tienes sobre la aportación de Alex Lora, yo sí creo, al rock mexicano? No, pues definitivamente para mí es el papá, el papá de todos, ¿no? Es el rey del rock and roll en español. Me tocó verlo en Guadalajara cuando no se podía tener seguridad, no podía estar la policía ahí, porque si había policía había bronca. Entonces te ponían a la gente cuidando de la Universidad de Guadalajara, nomás para, pues la gente se sabe comportar. No sé por qué se estaba ese estigma, ¿no? De que el rock era así como que diabólico y satánico y de marihuana, no sé qué, nomás iban a causar problemas. Pues no, no era así, ¿no? Pero era muy contestatario. O sea, en aquel entonces, ahorita es muy fácil salir y decir las cosas y lo que tú quieras lo puedes decir desde hace bastantes años. Pero en aquel entonces, el hablar del presidente, ya tenías la gente de Secretaría de Gobernación afuera, ahí para hacer cuentas y a ver cómo te iba. O sea, fue muy valiente, muy contestatario y hizo grandes aportaciones. Para mí, todo mi respeto para Alex Or.